...sea mucho menos las entera que las anteriores... Eh, posirónico, pos... ...y se ven a sí mismos como parte de la última generación verdadera antes de que todo saliera mal. Pero lo que es realmente cierto es que no existe una última generación... Un hueón puso generación Z, Z, Z y el automot se lo culió, hueón. Puta, me disculpo, hueón. Creo que es como un minuto de banda, así que no te preocupes, hueón. Los humanos siguen creando nuevas tecnologías. Siempre habrá una tecnología o producto revolucionario que cambie la forma en la que crecen los niños en comparación a los niños del pasado. Por supuesto, hay algunos problemas muy reales que plagan la generación alfa. ¡Los van a banear! Si ponen más de tres Z, los banean, hueón. No lo hagan, hueón. No sean tontos, hueón. Son mencionados a menudo...